El Consejo Estudiantil es un programa del Honorable Consejo Deliberante destinado a los estudiantes secundarios de los dos últimos años de nuestra ciudad y tiene como objetivo el que los jóvenes ciudadanos paranaenses aprendan a legislar introduciendo anteproyectos y debatiendo en sesión sobre las problemáticas que los afectan desde la perspectiva de su juventud. En el marco de este programa, el pasado 12 de abril tuvo lugar un taller de capacitación en técnica legislativa destinado a alumnos de las 28 escuelas que participarán en el ciclo 2018 del Consejo Deliberante Estudiantil. Con el objetivo de brindar conocimientos necesarios para la elaboración de normas se desarrolló el encuentro a cargo del licenciado Martín Raimundo del Instituto Nacional de Capacitación Política dependiente del Ministerio del Interior. Las escuelas inscriptas tendrán plazo hasta mayo para presentar sus anteproyectos a los fines de que una comisión evaluadora elija cuáles serán las 15 iniciativas que irán finalmente a tratamiento del cuerpo legislativo estudiantil. Estas formas de participación ciudadana, surgidas a partir de la Reforma Constitucional de 1994, son fundamentales para acercar la ciudadanía a la política. La participación de las 28 escuelas inscriptas evidencia el crecimiento del HCD estudiantil gracias al acompañamiento y compromiso de los docentes y la inquietud y la curiosidad de los estudiantes. Y propicia el cambio participativo y cultural al cual aspira tanto la ciudadanía como el Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná.